Jelen, jelen, lúgomen romensa Malavivei, jazamen romensa Arromalei, cum tan tumul navei Etxareza, bucarei, xaborenza Arromalei, cum tan tumul navei Encontré afortunados Roma ¿De dónde venís? Con las tiendas y los niños hambrientos El himno de mi pueblo El himno del pueblo gitano Recordando a las víctimas del holocausto nazi Me llamo Carmen Como mi abuela Como mi tatarabuela Y como ellas Soy mujer Y soy gitana Mis antepasados Provienen del noroeste de la India Del Punjab Cuando los gitanos Cuando el pueblo gitano Salió de la India Salió de la India Salió juntos Los padres Los hijos Los nietos Las abuelas Salió con el valor Tan profundo que tenemos los gitanos El de la unidad O el que teníamos El de la unidad Salió con todas sus pertenencias Con sus carros Con sus tradiciones Con su cultura Con su lengua Con su música Salió en busca de una vida mejor Un pueblo Ejemplo Para toda Europa Un pueblo pacífico Y libre de fronteras El reconocimiento A nuestra historia No existe La historia del pueblo gitano Que forma parte De la historia de España Los gitanos Pasaron por Hungría Por Egipto Por Israel Por Afganistán Por Italia Por Serbia Por Albania Formamos parte De la historia del mundo entero Y ni siquiera Aparecemos en los libros de texto Y cuando se nos menciona Se nos define con desprecio Si no hay un reconocimiento histórico A nuestro pueblo No hay un respeto No hay una dignificación Al pueblo gitano El reconocimiento histórico Pasa por el reconocimiento A nuestra memoria histórica Pasa por el reconocimiento Por el reconocimiento A las mujeres gitanas Hoy Nosotras Gitanas Feministas Por la Diverdad Estamos aquí Gracias a la lucha De otras gitanas Gracias a la lucha De nuestras abuelas De nuestras madres De nuestras tías Gracias a esa lucha De esas mujeres gitanas Que fueron Las grandes sacrificadas Que se dejaron la salud Que se dejaron la vida Para que sus descendientes Nosotras Tuviéramos las oportunidades Que ellas Jamás tuvieron El reconocimiento A nuestra herencia Los niños quisieran Seguirlos detrás Pero los gitanos Se van Cabalgando van los gitanos Van los gitanos Van los gitanos No podemos No podemos Despreciar a los nuestros El pueblo gitano tiene que ser un pueblo fuerte Tengo el ansia Tengo el ansia De la juventud Tengo miedo Lo mismo que tú Y cada anochecer Me derrumbo Al ver la dura realidad Os voy a advertir Que voy a herir Es sensibilidades Igual los que estéis aquí Y las que estéis aquí No os lo merecéis Porque estáis aquí Pero puede que alguna Se le revuelve un poquito Eso que tiene ahí dentro Que no se había Que no había pensado Que no se había revisado Y Y aquí salgan cosas Que no os guste nada oír Pero las vais a oír Porque este Es mi objetivo Este es mi signo en la vida Y esto es lo que he decidido hacer Con mi vida profesional Con mi vida personal Con mi vida social Y con todos los aspectos de mi vida Hago esto Entonces os va a tocar Oírlo Agradecer que estéis aquí De verdad Estamos muy contentas De estar aquí Es la primera vez Que estamos en Victoria Esperamos volver Y seguir por la zona Trabajando Y agradecemos muchísimo A las compañeras De la Escuela de Empoderamiento Porque esto lo llevan preparando Más de un año Y eso es Para nosotras es De agradecer De admirar Y además De reconocer A nosotras nos gusta mucho reconocer Reconocemos la herencia Reconocemos a nuestras familias Reconocemos a las verdaderas feministas Reconocemos a esos hombres Que luchan al lado Codo con codo Con las mujeres Con los inmigrantes Con los gitanos Con los negros Con las árabes Reconocemos esas luchas Porque son luchas hermanas ¿Vale? Y cuando hablamos De feminismo Y hablamos De nuestra asociación Tenemos que empezar Por el inicio Nuestro inicio Necesito que lo entendáis Y después ya Discutimos Hablamos Reflexionamos Y hacemos todo lo que queráis ¿Cómo empieza Gitanas Feministas? ¿Cómo se inicia Gitanas Feministas? ¿Por qué Gitanas Feministas? ¿Qué es lo que nos hace Meternos En esta guerra Tan animal Que llevamos haciendo Cuatro años Como asociación Pero llevamos toda la vida En los movimientos sociales Llevamos toda la vida En las ONGs Llevamos toda la vida En el activismo Gitanas Feministas Nace Porque Estábamos cansadas Estábamos cansadas Muy hartas Enfadadas Frustradas Nos juntamos Un grupo de mujeres gitanas De todo el estado español Que nos conocemos Desde hace mucho tiempo Empezamos a analizar La situación De la La situación del pueblo gitano De la comunidad gitana En España sobre todo Pero también en Europa Entonces Lo primero que hicimos Fue hacer un diagnóstico Hacer un análisis De lo que estaba pasando Con el pueblo gitano A analizar Todas las políticas Que se habían puesto en marcha En los últimos años De la Constitución Hasta la actualidad En momentos De gobierno De izquierdas Y que impacto Habían tenido O que Sí Que impacto Habían tenido En la población gitana En las mujeres en particular En el pueblo gitano en general Analizando Que había pasado Con esos grandes salvadores políticos Que se nombran rojos Izquierdas Y muy antitodo A lo largo de estos 40 años Y analizamos La trayectoria Y la historia De los movimientos O nejeristas ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo se han desarrollado A lo largo de estos años? Y qué impacto habían tenido En la población gitana Y sobre todo En las mujeres gitanas El análisis de las políticas El resultado fue Que las políticas en España Cualquier política Que se ha desarrollado en España Y en Europa también Que ha pretendido Solucionar el problema gitano Además de salvar a los pobres gitanos Son políticas opresoras Son políticas instrumentalizadoras Son políticas colonizadoras Y son políticas que han estado Diseñadas Desarrolladas Inyectadas Y evaluadas Desde la marginalidad El racismo El clasismo En cuanto a las ONGs El resultado es Que se ha cronificado De tal manera La estructura De las ONGs No solo de las gitanas Si analizamos la de las mujeres también Si analizamos la de los payos también ha pasado Pero nosotros analizamos la de los gitanos Y el resultado es que Se han convertido En instrumentos A las órdenes Son las marionetas Del político de turno Del alcalde de turno Y cuando es peor De la trabajadora social de turno Y están haciendo Lo que dice La señora Que está sentada En su despacho Diseñando políticas O diseñando proyectos Para gitanos Que solo ven televisión A través de los yitzikin De mi gran boda gitana Etcétera, 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 etcétera Ante este panorama Las mujeres gitanas feministas Decimos Algo tenemos que hacer Porque si por un lado Están vendiendo la causa gitana Al mejor postor Y hacen cachitos con ella Y se la venden a Europa Cuando está de moda Las subvenciones De mejora de la ampliabilidad Cursos de habilidades Talleres de corte y confección Alfabetización para adultos Etcétera, 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 etcétera Y cada cuatro años Con los fondos sociales europeos Cambiamos de moda para los gitanos Eso lo hacen las ONGs Y las políticas O los políticos Estos nuevos que han aparecido Que son tan de izquierdas Que son tan anticapitalistas Que somos tan hippies Tan... Hacéis exactamente lo mismo Se hace exactamente lo mismo, ¿no? Se diseña para una clase tipo De persona Que ha pasado por la universidad Que es blanca Que tiene un nivel medio económico Que pertenece a un estrato social De la sociedad muy determinado Pero jamás, jamás, jamás En la historia Jamás Se ha diseñado absolutamente nada Nada Que tenga un impacto real En la población gitana Si queremos... Si hablamos del pueblo negro Pasa exactamente lo mismo Si hablamos del pueblo árabe Pasa exactamente lo mismo Pero a nosotros hoy nos ocupa la causa gitana Y tengo que hablaros de la causa gitana Esto por un lado Lo de las ONGs por otro Y de repente decimos Vale, ¿qué nos queda? No tenemos ningún tipo de influencia Ni manejamos ninguno de los elementos de poder Que se manejan en la sociedad, ¿no? No representamos nada en economía No representamos nada en política No representamos nada en la participación social O en la participación cívica No representamos absolutamente nada en los movimientos feministas Porque ni siquiera nos nombráis Yo nunca he oído Ni a Amelia Valcarce Ni a Nuria Varela Ni a ninguna de las grandes feministas Que están siempre subidas ahí Dándonos clases magistrales De cómo tiene que ser una mujer feminista De cómo se tiene que construir una mujer feminista De qué es el feminismo De qué libros tenemos que leer para ser feminista De cómo me tengo que vestir para ser feminista De cómo me tengo que poner el pelo para ser feminista Hablamos hasta de la regla Pero no hablamos de las otras mujeres No hablamos de las mujeres que llamáis de los márgenes Que es que encima hasta el término Es despectivo, marginal y expulsivo Cuando habláis de los feminismos de los márgenes Cuando habláis de los feminismos de las periferias Cuando habláis de los feminismos comunitarios Estáis utilizando términos negativos Estáis expulsando del círculo de poder Del círculo de control Del círculo de empoderamiento A todas aquellas mujeres que no son como vosotras Y nosotras No somos como vosotras Es que no somos como vosotras Tenemos unas realidades distintas Tenemos familias distintas Tenemos responsabilidades distintas Sentimos de distinta forma Nos criamos de distinta forma No somos iguales Pero eso no quiere decir que seamos menos O que no seamos feministas O que no sintamos las mismas necesidades De disfrutar de esos manjares Que por ser blancas disfrutáis vosotras Y privilegios y manjares Y lo digo con toda conciencia Porque estamos hablando exactamente De la misma situación Que cuando os juntáis las mujeres Y habláis del machismo Y del ejercicio de poder de los hombres Estamos en la misma situación Hacéis con nosotras exactamente lo mismo Utilizáis esos privilegios continuamente Cuando se tratan de mujeres negras Cuando se trata de mujeres gitanas Cuando se trata de mujeres árabes Cuando se trata de mujeres chicanas Cuando se trata de, 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 de Cuando no son iguales Cuando no forman parte De vuestro grupo de iguales Bueno, pues un feminismo Por muy académico Por muy productivo Por muchos libros que nos hayamos leído Por muy expertas que seamos de la primera ola De la segunda ola, de la tercera ola Y ahora de la cuarta ola que vendrá Si un feminismo no es antirracista No sois ninguna feminista Sois una mentira de feministas Vivís en una falacia Vivís en un cuento de hadas Qué pena que una feminista viva en un cuento de hadas Porque es lo más antifeminista que he visto en la vida Vale ¿Cómo conseguimos que nos consideréis dignas? ¿Cómo conseguimos que significar en ese discurso feminista que vosotras controláis? ¿Cómo conseguimos ser privilegiadas? Porque vosotras sois privilegiadas A vosotras os llegan impactos Aunque sean pequeños De las políticas que se llevan desarrollando siglos En el Estado español, en el Estado europeo En las empresas, etc. A nosotras Aún no nos ha llegado ni un atisbo Ni un atisbo De esos privilegios Que por ser payas tenéis Ejemplos Ley de igualdad ¿Algún elemento de la ley de igualdad? Cualquiera, el que queráis ¿Conciliación? ¿Hablamos de conciliación? ¿Hablamos de conciliación? Venga Vamos a hablar de conciliación ¡Ay! Hay que conciliar porque no sé qué Porque no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto La responsabilidad, la paternidad Vamos a dividir un mes para ti, un mes para el marido, un mes para no sé qué No, quince días es poco, no, mejor no sé cuánto Genial Nos sumamos a esas luchas, por supuesto que nos sumamos a esas luchas ¿Cómo vamos a tener un permiso de paternidad de cuatro meses? ¿Qué hago con mi niño con cuatro meses? ¿Me lo como? ¿Empiezo a pagar guarderías que me van a llevar más de la mitad de mi sueldo? Por supuesto que hay que estar ahí, matarnos, con quien haya que matarnos Para conseguir que podamos ser madres y trabajar Claro que sí Pero es que a mí, la conciliación familiar Me da igual Porque a mí no me emplean Porque yo no soy empleable Porque si yo quiero limpiar este edificio y me presento contigo Al puesto de trabajo Y saben que yo soy gitana Y se me ve gitana Y se me nota gitana Y además si me preguntan ¿Por qué soy tan morena? Porque me lo preguntan en las entrevistas Me lo preguntan ¿Por qué eres tan morena? ¿Eres del sur? Pues no, soy del norte Soy del norte ¿Y cómo eres tan morena? Y cuando me lo preguntan la tercera vez Digo, ¿por qué soy gitana? Es que no tengo por qué callarme eso Pero sí me lo preguntan Pero igual que me lo preguntan a mí Se lo preguntan a mis compañeras No es algo puntual Es algo que sale Lo mismo que cuando vamos a alquilar una vivienda Exactamente igual Pero venga, me voy a presentar Has dicho que tengo dos carreras Tengo tres Yo tengo tres Soy diplomada en trabajo social Licenciada en humanidades Y soy educadora social Tengo un currículum No porque sea demasiado lista O porque sea una intelectual de la hostia No, no, porque me lo he currado Porque mi familia se ha gastado mucho dinero En mi formación Por eso Me presento a un puesto de trabajo Para limpiar este edificio Para limpiar las escaleras del portal de ahí enfrente Y a mí no me cogen Por si acaso me llevo los buzones Ninguna de vosotras Cogería ninguna de las gitanas Para limpiar en su casa Aunque tuvieran cinco carreras Por si acaso roban en casa Eso no es algo que yo me esté inventando Ni es algo que surja de manera puntual A una gitana en las 600 o en las 3000 Nos pasa a todas las gitanas A todas Absolutamente a todas Yo no soy empleable Porque mi pertenencia étnica Pesa mucho más que mi valía profesional O que mi currículum Lo decía antes Carmen Nosotras tenemos que estar demostrando Continuamente Que nos merecemos Lo que tú me das Otra cosa Que no sea la conciliación Otra cosa que queráis ¿Sí? ¿La? Ley de violencia de género ¿Creéis que las mujeres gitanas acceden a los recursos en igualdad de condiciones? Que el resto de las mujeres Que no acceden, no acceden bien La ley está mala, hay que mejorarla, etcétera, etcétera, etcétera Está vacía, no hay recursos, no inyectan dinero Es una miseria lo que tenemos Pero vosotras creéis que las mujeres gitanas Tal y como está el panorama Tal y como... Tal y la que es nuestra realidad Que somos eternas sospechosas Que se cuestiona todo el rato nuestro relato Las gitanas son mentirosas Engañan, mienten Van a servicios sociales siempre a buscar lo que... A engañar a la pobre paya trabajadora social Para que le pague la casa Para que le pague la luz ¿Una mujer gitana maltratada creéis que va a ir a un recurso de una casa de acogida? No, no, lo hace de manera puntual Lo hace de manera puntual Tenemos datos de eso Tenemos datos No, no estamos hablando por hablar Tenemos datos, lo hemos investigado, lo hemos recogido Estamos dentro de la plataforma feminicidio.net Trabajamos con ellas todas las estadísticas de mujeres gitanas maltratadas y asesinadas Que no se han recogido nunca Que no aparecemos en las estadísticas Que no hay un informe oficial que hable de eso A las mujeres gitanas no le pasa eso Y si le pasa es porque es su cultura Y eso no se recoge Es el primer año que se empieza a recoger estadísticas Acerca de mujeres asesinadas por violencia machista Y lo estamos haciendo nosotras con la plataforma Con la asociación feminicidio.net Pero no hay datos No hay Porque no importamos No importamos No importamos en absolutamente nada Absolutamente nada Podemos poner de estos ejemplos un montón de ellos No sé qué otro poner Ay, esa me encanta La ley La cuota de cremallera en las listas políticas Hombre-mujer, 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 hombre-mujer Cada vez hay más mujeres en la política Es verdad que hay pocas Debería haber más Luego nos engañan por todos los lados Los partidos estos que están dirigidos todos por hombres Por supuesto Nos engañan, nos manipulan, nos hacen trabajar como bestias Y después nos pegan la pata en el culo y te ponen como de relleno en las listas ¿Vosotros creéis que esa iniciativa Que se han aprovechado algunas mujeres de ella Y algunas mujeres las tenemos ahí como referentes políticos Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos Pero son mujeres y están ahí ¿Creéis que ha afectado de alguna manera a alguna mujer gitana en España? A ninguna 40 años de democracia Y no hay ni una sola mujer en esa lista ¿Qué está pasando? Es grave, es gravísimo lo que está pasando Es muy grave, muy grave, muy grave Pero nos importa más lo que pasa al otro lado del charco Si vosotros ahora mismo ponéis una foto De cualquiera de los campos de Grecia Donde están los refugiados Y ponéis una foto de la cañada real Que está a tres kilómetros y medio de la Puerta del Sol No sabríais distinguir cuál es el campo de refugiados No sabríais si es la cañada O si es el campo de Domecq, por ejemplo No sabríais Uno está muy lejos, muy lejos, muy lejos Y es una realidad por la que tenemos que luchar, por supuesto Y estar en todas las plataformas Y salir a la calle Y discutir todas estas barbaridades que están haciendo con los refugiados Por supuesto Pero es que los tenéis en la Puerta del Sol A tres kilómetros y medio de la Puerta del Sol Y hay niños pequeñitos que no tienen agua Que no tienen luz, que no van al cole Que en invierno tienen que romper los barreños del agua Que se congela para que se puedan lavar la cara No hay calefacción No hay alcantarillado Viven con las ratas Pero no pasa nada porque son gitanos No pasa nada porque son gitanos Chistes continuamente En los medios de comunicación Somos analfabetos Todos robamos Todos somos vendedores de droga Pero no pasa nada Puede haber el programa más importante La franja horaria más importante Y estar durante tres horas riéndose Y haciendo chistes de gitanos Que a la gente le importa tres pimientos Que lo hagan acerca de, no sé De los judíos, por ejemplo Montamos en cólera Salimos a la calle Y nos ponemos Nos manifestamos Hacemos lo que haya que hacer Pero con los gitanos no pasa eso Los gitanos han vivido Una historia Con todos los elementos Todos los elementos Del colonialismo En España Y se presenta Como un hecho puntual Todo lo que ha nombrado Carmen Todas las leyes anti-gitanas Las pragmáticas La persecución El separarnos Las discriminaciones El apartheid Porque hemos sufrido apartheid También nosotros Todo eso se presenta O se menciona Como algo puntual Una fecha anecdótica O algo que ha pasado De manera sutil Pero que es algo Eso, pues anecdótico Pues no, no es anecdótico Con los gitanos Se ha cometido todo tipo de atrocidades En este estado En este país Y ha sido un proceso de colonización Puro y duro Que además ha coincidido En la historia En los momentos Históricos Y en las regiones geográficas Que paralelamente Se hacía con otros pueblos Todas estas leyes Todos estos proseguimientos Ha coincidido con La expulsión de los moriscos En España Los hechos que contaba Carmen Que son muchos más largos Y hay mucha más miga Ha coincidido En una franja De tres a siete años Con la expulsión de los judíos Y con la expulsión de los moriscos Eso ha pasado en España No hace mucho, eh Y de eso sí tenemos memoria histórica Porque continuamente No lo recuerdan en los libros Porque te lo tienes que aprender Porque te examinan de ello Pero paralelamente Esos hechos históricos Han acontecido con el pueblo gitano Pero además Con la misma estructura Exactamente con la misma estructura Y con las mismas herramientas De exterminio De asimilación De integración Etcétera, etcétera, etcétera Y eso se niega Se niega Hemos sido un pueblo colonizado Instrumentalizado Manejado Desdibujado Nos han arrancado las señas de identidad Y encima Tenemos que salir nosotras de esto No es que los gitanos sois los que nos queréis integrar Los que no queréis trabajar Los que no queréis ir a la escuela Los que no queréis Es que nos comportáis como el resto de las personas Si es que nos teníamos que volver locos Nos teníamos que volver locos Y yo qué sé, montar una guerrilla Para que nos tomaseis en serio Da igual Era para eso O sea, las circunstancias históricas De lo que hemos sufrido durante 600 años Era para que reaccionáramos de otra manera Y no podemos hacerlo solos Y no podemos seguir siendo los eternos culpables De todos los males que tenemos Porque no es real Porque no es real Porque he hecho todo lo que se me ha pedido Que hiciera la sociedad mayoritaria Todo Me he formado He estudiado He intentado buscar trabajo He intentado comprarme un piso Lo he intentado todo Pero sigo siendo la gitana Vosotras cuando miráis a Cuando salís a la calle Vosotras Vale, entenderme la generalidad Ya os he dicho Seguramente los que estéis aquí No tenéis la culpa de esto Pero os lo tengo que decir Porque también sois responsables De que esto no pase ahí fuera Y que si en algún momento se detecta Lo paréis Lo de la corresponsabilidad ¿Vale? Necesitamos que seáis corresponsables Corresponsables feministas Si nosotras salimos ahí fuera Cualquiera de nosotras Sobre todo Estrella y yo Que somos las que más cumplimos con los estereotipos A nosotras no se nos ve como mujeres Cuando se refieren a nosotras se refieren como la gitana Pero no como la mujer gitana A nosotras se nos deshumaniza A nosotras se nos objetiviza Y llevamos padeciendo eso Sufriendo eso 600 años Por eso surge Gitanas Feministas Gracias Aplausos 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 Gitanas Feministas La verdad es que Nuestro objetivo es hacer grietas Hacer grietas en esas instituciones Que son clasistas, que son machistas, que son racistas Y hacemos grietas Yo quiero que Estrella pues ella se dedica a vender en el mercado pero colabora con nosotras constantemente, participa activamente junto con nosotras diseña acciones, crea acciones y las ejecuta también y además pues pone su garganta con acompañándonos con la música y con las canciones. Yo quiero que ella hable un poquito porque parece que el ser feminista tiene que ser pues no sé gente que ya ha estudiado mucho que ya se haya ido desde dónde viene el feminismo, en qué fecha etcétera, etcétera. Nosotras tenemos claro que nuestro feminismo tiene que ser pues el feminismo de base el feminismo que nos... el feminismo que que te lleva a cambiar tu vida diaria y hacerla más más justa. Entonces yo quiero que Estrella pues en breves palabras porque sé que le ataca hablar en breves palabras cuente un poquito lo que para ella ha supuesto el unirse a este movimiento. Soy mujer de pocas palabras casi todo lo lo digo cantando o yo que sé llorando o riéndome pero hablar se me da fatal. Soy una mujer castellana de Palencia gitana me casé a los 20 años soy abuela por tres veces encontré a estas niñas y vi como que se me encendió algo en que la mujer no solo somos para casarnos estar en casa cuidar a los niños quedarnos con los nietos cuidarles que hay algo más y que podemos aportar más a nuestro pueblo para que las niñas cambien ese chif empecen a estudiar y se abran puertas al mundo y a la sociedad claro que la sociedad nos deje. Nosotras trabajamos tres temas super fundamentales que creo que es el bruto de ahora mismo de todo lo que hay en la actualidad en todo lo que hay en la historia que es feminismo romaní violencia de género y diversidad. de verdad que no cambian el mundo pero cambian la visión o la forma de pensar lo digo por la experiencia propia llegamos a la primera vez a una a una charla y me acuerdo que yo pues nada me tocaba dos cositas me bajaba y me sentaba entonces la primera vez mi sensación era sentar yo me senté y las escuchaba hablar y se me encogía cada vez me encogía y llegó un momento que bueno pues eso me atraía cada vez más escucharlas 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 y vi que que todo lo que estaban diciendo nos hace falta en el sí en los hombres me da lo mismo que sean gitanos que sean payos pero los hombres lo digo porque tengo dos hijas entonces yo lo que quiero para mis hijas no es que dependan de un hombre sino que se vagan por sí mismas está claro que las desigualdades tanto a hombres como a mujeres las desigualdades nos hacen más débiles a las mujeres y nos hacen más débiles y hacen más débiles a los hombres vamos a terminar con una canción que realmente pues nosotras nos identificamos con ella que es el himno de la mujer gitana sin miedo a la libertad glúte y Música Soy la invisible transmisora de fuego Llevo en mi pecho hierro y náfragua Yo soy la mano de terciopelo Soy el sosiego, la cuna y la casta Soy la invisible transmisora de fuego Llevo en mi pecho como gotas de rocío En otros tiempos El orgullo de la congresa Miren área sultana de ojo negro Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Sin miedo a la libertad Con tantillos de coral Botas de sangre caliente Mis señas de identidad No hay río que se la lleve Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Los tantillos de coral Botas de sangre caliente Mis señas de identidad No hay río que se la lleve Y por bandera mis sentimientos Romparé cadenas y pentagramas Seré la dueña de mi destino Gritaré libre, libre, libre Cantaré el viento Que navego libre y me siento gitana Abriré mi corazón frente al espejo Y estaré de azul libre de la mañana Y el orgullo de la condesa Milenaria sultana de ojo negro Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Sin miedo a la libertad Con tantillos de coral Botas de sangre caliente Mis señas de identidad No hay río que se la lleve Sin miedo a la libertad Vamos a cruzar el puente Los tantillos de coral Botas de sangre caliente Mis señas de identidad No hay río que se la lleve Sin miedo a la libertad Gracias.